Allí hay una tapa de cloaca que está perdiendo mucha agua, una cantidad bastante importante de agua. Voy a aprovechar de acercarme un poquito ya que no vienen vehículos todavía. Ustedes observan cómo está manando el agua, aguas hervidas, porque se siente el olor fuerte. Bueno, esto hace tiempo que se encuentra de esta manera y esto se va para la Hipólito Yrigoyen, para la Pedro Pardo. Bueno, es mucha la cantidad de agua y la estamos observando en este momento y vamos a ir con nuestro recorrido mostrándoles cómo llega, la cantidad que llega a la Hipólito Yrigoyen. Bueno, nos vamos caminando por aquí. Mucha cantidad de agua se pierde y hace bastante tiempo. Y bueno, el pedido es para la gente de Aguas del Norte que trate de solucionar esta pérdida, esta rotura allí en esa tapa de cloaca que está perdiendo constantemente. Así es que bueno, el pedido es para... Ahí hay una camioneta de Aguas del Norte que está llegando. Pero quizás vengan a ver esta... Bueno, no sé, pero aparentemente estarían observando, ¿no? A ver, parece que va a estacionar y estarían quizás por trabajar en esta pérdida tan importante de aguas servidas. Así que bueno, ahí vemos la camioneta, ¿no? Bueno, esperemos que puedan solucionar este problema porque es una pérdida muy grande y desde hace bastante, bastante tiempo. Me tengo que alejar porque pasan los vehículos bastante rápido y salpican toda esta zona. Realmente es muy difícil transitar porque, bueno, en cualquier momento se queda con la salpicadura de aguas servidas, que no es para nada agradable, ¿no? Les puedo asegurar. Así que bueno, ustedes ven cómo viene el agua, continúa, continúa el agua servida con olor fuerte. Bueno, por lo menos tenemos la noticia de que ahí está la camioneta de Aguas del Norte que aparentemente estarían por ver esta pérdida, tratar de solucionarla. Están trabajando en la etapa que justamente habíamos visto de que estaba la pérdida. Así que buenas noticias para la gente del barrio de esta zona porque allí están intentando ver qué es lo que sucede con esa pérdida tan grande de agua. Así que bueno, les podemos contar a los vecinos que nos han llamado, que está trabajando la gente de Aguas del Norte para tratar de solucionar esta pérdida de agua que fíjense a ustedes, ¿no? Como llega, riega y queda detenida en todo este sector de la talavera, llega hasta la Hipólito Yrigoyen. Fíjense, ¿ve? Todo esto es una molestia terrible porque salpica a todos lados.